OVM Radio y su bienestar único con Claudia Muñoz quiere presentar esta semana a las 9 de la noche en su nuevo horario un tema que hará que usted cambie su hábito de vida. Tengo hábitos para una vida saludable. Los espero a las 9 de la noche, este nuevo horario, aquí en OVM Radio. No olvide suscribirse y por supuesto tenemos una cita. Gracias. Gracias.